Mi nombre es Eibar Tuquerres Bolaños, quiero contarles para experiencias que hace en historia que hace un par de meses tenía que bajar hacia el municipio de San Agustín Huila para hacer un trámite, para sacar el certificado de antecedentes disciplinarios. Ahora desde mi comunidad de la vereda Los Robles puedo hacerlo por medio de gobierno en línea.